¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¿Qué es eso? ¿Cómo sabes qué hay? Sí, yo estoy. ¿Es el teléfono de mi mamá? ¿No tienes? ¿Mi mamá? ¿Por qué? A lo mejor es que tengo otro teléfono y puede llamarme con ese teléfono. Así que vamos a hablar. Bueno, bueno. ¡Hijo! ¡Aguasi! Como digo, tienes que... A ver, ¿qué pasó? Sí, sí, lo voy a hacer. Cosas que voy a hacer. Sí, ahorita lo voy a venir. Bueno, ok. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿Qué es todo esto? ¡Ay, no! ¿Qué hiciste? ¿Qué? 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 ¿Qué Mejor voy a echar a la basura Apare Esto es que la suerte yo nunca Ay no, el baño también Voy a tener que barrer Oh no Ya agarré esto, voy a tirar todo esto A ver Vamos a terminar esto Vamos a terminar Esto ya terminé de limpiar el baño Nada más falta Acá, mi cuacho Y esto, mi cuacho y mi mamá Bueno, voy a Y ahora voy a juntar aquí porque Esto no sé que sea, pero bueno Y vamos a guayé Guayé, guayé, guayé Esta es una botella Una lata de comida Ay no, me asco Voy a tirar acá porque nada más Que pues, que otra cosa Nada más Y porque, ay si Por lo mejor te también lo voy a juntar Ya, ya Y voy a tirar yo Para yo Voy a ir acá Aquí hay también Porque pues Pues, pues No sé Es que ahora esto no sé Porque está ahí Es eso Ay esto no sé que sea Pero Pues no sé Vamos a quitar esto Ahí ya está limpio Aquí está Un cogen tirado Bueno Voy a juntar Voy a limpiar Un poquito Ahí está Ahí hace un poco de calor Voy a poner al ventilador Bueno Eh ¿Qué? Está más difícil acá Tengo que regalar las plantas No las regalar Bueno Voy a echarle aquí Acá Eh ¿Dónde hay plantas? Aquí no hay plantas ¿Dónde hay plantas? Ah Aquí hay plantas Ay Que gusto Lo que pude Y aquí Listo Ya llegué A las plantas Ay no Se cayó La suave fue a botar Mi mamá Ay bien bueno La voy a poner Aquí 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 Esto es el trabajo de mi mamá La voy a poner acá Esto no sé De ponerlo Bueno Lo voy a poner acá Y bueno Y esta caja ¿Qué es? Esto ya no es Sí No sé De ponerlo Pero bueno Voy a recontarlo Listo Ya terminé Hace eso Bueno Nada más Falta mi cuacho Bueno Vamos a ir Pa mi cuacho Ay que sí Un poco de chocoduxo Esto es el año pasado Yo lo voy a poner acá Eh Ahí Muy yo Muy yo Eh Voy a borrar aquí Ahí está Nada más Voy a borrar aquí Y otro de estos Bueno Esto no va a servir Porque no sirve Nada más Que Ay no Tengo que Tengo que arreglar Mi 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 De esta Ya arreglarlo Listo Ya lo arreglé Este es mi Sedón Ahí me siento Y bueno Y pues Este es un Todavía me voy a tirar Lo que ya no se ve Ya no se ve Híjole Voy a apagarlo Ok Y bueno No sé qué hacer Ay Esperate Esperate Bueno No sé eso Eh Bueno ¿Qué haré? Me borré Borré bien Bien Bueno Ahora voy a ponerlo en el baño Bueno Bueno La ropa de todo Mi mamá está desordenada Ya Voy a hacerlo Ay Espero que no me voy a Me voy a pasar esto Porque Eso no sé Porque esas Cosas Están Así Vamos a Rejuntar Yo para mi mamá Y Y estas cosas Que no sé Porque mi mamá Me canja Y bueno Vamos a quitar Todo esto Y cómo dar Estas son las pijamas Llevan de doblayas Esto no sé qué sea Esto es un vestillo Los vestillos van aquí Son los vestillos Donde está Aquí hay una vestida Hay vestidos Más que estos Más que estos Pantaloños Y además Este coche Es un coche Y pijama Pero bueno Eso no lo vamos a necesitar Las pijamas van aquí Doblaros Y Esto no sé Estaban aquí Y Esto no sé Estaba aquí Ay Ay no Y estos Dentes van aquí O no sé Ahí es un tinte Bueno En fin Eso no No me interesa Eso no me interesa Y bueno Aquí Es un tinte Y pero bueno mi hermano no esta porque me dejó aquí y dijo que podía comprarme lo que sea bueno traigo llenia así que vamos a comprar algunas cosas porque no tengo nada que regalar pero voy a comprar hoy creo que estoy aquí y me puse pero pues mi mollo y con esta mollo pues bueno no me cabe pero pues no se no me cabe mucho que? se va? se va ahi? creo que ya se fue voy a pasar? es que esto es una galería que puede llegar a la ley? hay así mía de unas flujas que le gustan las flujas a mi mamá y bueno y algunas cosas para mi mamá y bueno creo que voy a hacerle un regalo taran listo ya hice un picante ay no se un paquete no me convence ya se ya se voy a hacerle una nota ok vamos a hacerle una nota de cosas listo ya le noté ahi esta listo ya esta listo nada mas falta una caja para mi mamá así que pues no se que agarrarle darle diga a la madre así que bueno una caja no? no se no me convence voy a regalarle esta ropa que no se porque le convence esto que es? y unos globos que le encantan ay psss no se que hago esta caja que es un globo wow esto pero pues no no se no me gusta esta listo globos y flores vamos a ver si hay algo aqui mas porque no hay veo mas hoy ni encuentro vamos a ver si hay algo mas no no hay nada mas que esto pero bueno eso no eso me interesa no es esto? creo que se le gustara bueno no mas eso lo voy a instalarle y bueno esto es mi acta caja pero pues lo voy a poner aqui ay porque se que me pase espere a si espere a si espere a si espere a si caja ese no ahi esta ya un regalo de mi mamá esto no lo voy a poner ahi esta ya me voy a ir ay no quiero estar solo asi que bueno vamos a ver es una acción ay ya no se que decir nada ni modo ya ni que ya que voy a hacer no se porque ah ya no se que hacer que hacer uy no escucho escucho mamoo hola hijo donde estabas no es que ahorita estabas haciendo algo ok damelo aqui esta una canita velo ay el feliz día de las madres ay que lindo Jimmy que es esto abrelo, abre un Jimmy que es el Jimmy mira los tres wow que bonito Jimmy unos globos o que no me gustan ay que bonito pero no hace un feliz o la vez y acá se deja porque pues es importante ay que bonito Jimmy y esto que es y un palo y esta loco ay Jimmy gracias Jimmy gracias feliz feliz mami muchas gracias un abrazo a Jimmy que bien bueno si que me va sí 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 ¡Gracias!